La vergüenza tiene que darte por el amor que te di Ahora vas a por mi calle y no te acuerdas de mi La vergüenza tiene que darte por el amor que te di La vuelta queda a la vida, la vuelta queda a la vida Por ti por poco me muero, por ti esta loca perdida Y ahora ya no me quiero Tú que la ves todos los días, María mira tu madre María mira tu madre, tú que la ves todos los días María mira tu madre, tú que la ves todos los días María mira tu madre, María mira tu madre De mi cabrera a tu casa, yo no amo tu madre Tú que la ves todos los días, María mira tu madre Porque se la queda en la puerta, por ti amor que no entra Y por parte de hoy voy, quiere llevarme las puertas De los besos que te doy Se te nota en la cara que estás queriendo Que estás queriendo Se te nota en la cara que estás queriendo Que estás enamorada y yo no abrigo En esta vía volvés a enamorarte En esta vía los amores de antes No se te nota en la cara que estás queriendo Pero no pasa nada Yo me aparto mañana De tu camino Pa' que la papasada no te haga más el molino La novia que yo tuve se está casando Se está casando La novia que yo tuve se está casando La novia que yo tuve se está casando No te conviene, me dieron mi padre No te conviene, me dices esta tarde que no la quieres Cuando tengas un hijo, en el de nuestros padres La vida entera, déjala que se case con la que quieras ¡Buenito!